Quiero vivir para salir de tu feria y ver cómo serías. Ellos dos se conocieron en la escuela. Bueno, yo lo conocí también en la escuela. Somos hermanos, ¿no? Somos hermanos. Ah, ustedes son hermanos. ¿Qué relación de hermanos tuvieron a lo largo de su infancia, de su adolescencia? Como era dos años más chicos, siempre agarrábamos de gil, ¿viste? Bueno, no de gil, pero como de gil, pero nos juntábamos dos y los corrobábamos, ¿viste? Lo alquilábamos siempre, ¿entendés? Pero llegó un día que no se lo pudo alquilar más, porque nos cascaban. Yo estaba en centro de escuela y pegó un estirón re zarpado, ¿viste? O sea, me acuerdo que fue durante la varicera. Yo estaba hecho una roncha y cuando me levanté así, tipo a los 20 días, estaba largo. Esto es muy importante. Está sonando la alarma de mi reloj. Antes de venir para acá me llegó un mail. Hagamos algo por nuestro planeta, aun cuando sea solo por 5 minutos en la vida. Se propone apagar todas las luces y, si es posible, todos los aparatos eléctricos para que nuestro planeta pueda respirar. Acá está en español, 19.55, 20 horas. Portugués, 19.55, 20 horas. Inglés, 19.55, 20 horas. Árabe. Todos son 19.55, 20 horas. ¿Cuál es la hora oficial? O sea, ¿a cuál tenemos que ajustar? Pero para vos, ¿vos te parece que alguien leyó esto, alguien sabe de esto? 19.55, ¿cierto? ¿Qué hora es? 19.53, yo puse la alarma. Y bueno, está todo apagado acá. Sí, ya te escuché. Este es un celular comprometido con la contaminación global. Es de Nokia, es finlandés. Es como Bodnia, está comprometido con la contaminación global. Y me acuerdo del día que lo agarró el Carlito y le tiró un pelotazo así. Y vos serías tarde. ¿Qué vas a contar? Me suena negra, cabrudo. Pero eso fue un antes y un después. Eso fue, bueno, una metáfora. Fue un antes y un después, porque siempre nos acabamos la risa y caja. Y el guacho, me acuerdo, le pegó un pelotazo que se lo pegó en la cara, viste. Claro, y el más guacho quedó así. Ay, mal, lloraba. Se levantó así del piso, echó un pedazo de goma de bicicleta que había. Y hizo jatella. Se la quedó acá atrás y dejó una marca roja. Y ese fue, creo que el día que tomó su lugar. Lo único, oh, oh, Marcelo. Hay un capítulo de Seinfeld, que es muy bueno, que es este... ¿Ves Seinfeld o...? No, he visto. Ah, bueno. Ok, viene Kramer, entra en la casa del apartamento de Seinfeld y viene como loco porque hay una vecina que se está paseando en polias. Pero quedan como los tres personajes en un momento sentados en la ventana, ¿no? Seinfeld, George y Kramer como los tres así, viste, y Elaine, que es el único personaje mujer, les habla y ellos dicen... Y en un momento les dicen como, basta de mirar a la vecina paseándose en polias. Dicen, vos, pero, o sea, para esto nacimos hombres, este es nuestro destino y la vida, o sea, estuvimos esperando este momento. Es el sueño del video. ¿Qué miedo le tenía yo a Ultratón, boludo, cuando eras chico? Vos no querías parecer, vos, eras traumatizante, ¿no le pasaba eso de chico? ¿Pero por qué ibas a aparecer en Ultratón? Porque te buchoneaba Ultratón, boludo, era como una especie de policía para los niños. Tenías hasta... Cosas... Sí, era miliquero, ¿no? Era miliquero, venía y se le sacaban cartita, no, tal usa chupete, tiene tantos años, uuuh, y hacían así. Pero yo me acuerdo que cuando era chico, mirá, eso yo era Ultratón, me perseguía que no me dijeran a mí nada. Era como que estaba mal que te nombrara Ultratón, era así vos.